De la profecía de Isaías Palabra de Dios De la profecía de Isaías Con Dios que con su poder gobierna eternamente Aclamada al Señor tierra entera Fieles de Dios Venid a escuchar Os contaré lo que ha hecho conmigo Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica Ni me retiró su favor Aclamada al Señor tierra entera De la carta de San Pablo a los Gálatas Dios me libre de gloriarme Si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo En la cual el mundo está crucificado para mí Y yo para el mundo Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión Sino una criatura nueva La paz y la misericordia de Dios Vengan sobre todos los que se ajustan A esta norma También sobre el Israel de Dios En adelante Que nadie me venga con molestias Porque yo llevo en mi cuerpo Las marcas de Jesús La gracia de nuestro Señor Jesucristo Esté con vuestro espíritu Hermanos Amén Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos Y los mandó por delante De dos en dos A todos los pueblos y lugares A donde pensaba ir él Y les decía La mies es abundante Y los obreros pocos Rogad pues al dueño de la mies Que mande obreros a su mies Poneos en camino Mirad que os mando como corderos En medio de lobos No llevéis talega Ni alforja Ni sandalias Y no os detengáis A saludar a nadie por el camino Cuando entréis en una casa Decid primero Paz a esta casa Y si allí hay gente de paz Descansará sobre ellos vuestra paz Si no Volverá a vosotros Quedaos en la misma casa Comed Y bebed de lo que tengan Porque el obrero merece su salario No andéis cambiando de casa Si entráis en un pueblo Y os reciben bien Comed lo que os pongan Curad a los enfermos que haya Y decid Está cerca de vosotros el reino de Dios Cuando entréis en un pueblo Y no os reciban Salid a la plaza Y decid Hasta el polvo de vuestro pueblo Que se nos ha pegado a los pies Nos los sacudimos sobre vosotros De todos modos Sabed que está cerca el reino de Dios Os digo que aquel día Será más llevadero para Sodoma Que para ese pueblo Los setenta y dos volvieron muy contentos Y le dijeron Señor Hasta los demonios Se nos someten en tu nombre Él les contestó Veía a Satanás caer del cielo Como un rayo Mirad Os he dado potestad Para pisotear serpientes y escorpiones Y todo el ejército del enemigo Y no os hará daño alguno Sin embargo No estéis alegres Porque se os someten los espíritus Estad alegres Porque vuestros nombres Están inscritos en el cielo Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!